Desde un primer momento tenía claro que no iba a escribir este libro con afán de denuncia, reproche o enfrentamiento de las partes, sino para relatar lo publicado en prensa y en los fondos documentales. Por eso eludí entrevistar a ninguna persona que vivió la tragedia humana que supuso la guerra civil española, ni a sus descendientes, porque cada uno lo contaría según le había ido. Mi formación periodística me llevó enseguida a orientar el relato a través de las publicaciones en la prensa escrita de Molina de Segura, en la prensa regional, fundamentalmente en el liberal y nuestra lucha que eran los periódicos de los partidos republicanos y en menor medida en la verdad de Murcia. También hay referencias de la prensa nacional. La investigación en los periódicos regionales fue cómoda y sencilla, pues están digitalizados y a disposición del público en el archivo histórico de la ciudad de Murcia. Así aproveché el confinamiento y posteriores restricciones de entrada a archivos para trabajar desde mi casa. Cuando se abrieron los archivos acudí al archivo regional de Murcia, en la avenida de Los Pinos, donde consulté y fotografié todos los expedientes de prisiones relacionados con personas de Molina de Segura, de las detenciones que se produjeron durante y después de la guerra. Hay otros muchos documentos en ese archivo regional relacionados con este periodo de nuestra historia reciente. Acudí también al archivo del Arsenal de Cartagena, pues allí se custodian los expedientes de las personas condenadas por haber pertenecido al SIN, que era el Servicio de Información Militar, es decir, los espías. Recabé información también en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Otra gran fuente de información, yo diría que es fundamental, de nuestra historia local, se encuentra en el archivo de Molina de Segura, en las actas capitulares y especialmente en la correspondencia del Ayuntamiento. Conforme iba viendo documentos, mi sorpresa y mi preocupación aumentaban. Sorpresa porque encontraba informaciones desconocidas hasta ahora y preocupación por su cierta gravedad. Si lo hubiese comentado con alguien, estoy seguro de que me habrían aconsejado desistir. Pero yo era consciente de que tendría presiones de distintos signos y decidí llevarlo en secreto. Solo mi esposa era conocedora de lo que hacía. Las personas que habían oído y que va encontrando por el camino en el norte, por Extremadura, una vez que vuelve a la zona ocupada por Franco, va encontrando gente por toda la geografía española, Extremadura, Andalucía. Algunos son amigos suyos de Molina, como Olegario Breis o la viuda del exdiputado Volmulcia Federico Salmón. También el obispo Díaz y Gómara, pimentoneros de Cabezo de Torres y de Espinardo. Muchos de ellos se exiliaron por la mediación de una organización dirigida por Ginés Avellán. Todo ese relato en el diario de José Antonio Espallardo se corrobora en la prensa. El diario liberal del 26 de mayo de 1937, de página 3, cuenta la detención de los miembros de la organización, encabezada por Ginés Avellán Pérez, y de dos remesas de fugitivos listos para embarcar en barcos alemanes desde Aligante. Entre ellos estaban dos viajantes de Ginés Avellán. Gracias. Gracias.